Música Bueno chicos, bienvenidos al canal una vez más Con el video de hoy yo creo que vamos a comenzar con los vlogs más casuales Y quería partir contándoles de que este mes fue terrible La verdad estuve un mes entero en cama, no podía salir, estaba muy enfermo Todo esto porque fui a hacer un video a la casa de alguien que estaba enfermo Entonces el rodaje duró bastante y me pegué todos esos bicharracos No podía hacer vlogs en el exterior, pero se me ocurrió hacer estos tutoriales que ya vieron Así que, todo ok Y lo más terrible de todo es que no podía patinar, me duele en el alma Ahora me siento como una ameba, así como... Pero hoy ya se está acercando septiembre, la nueva primavera Y ya no estoy resfriado, así que hemos comenzado... ¿Qué te pasa, Sacha? Oye Bueno como les decía, y ya se viene septiembre, se viene... Por lo que podemos volver al ejercicio, al skate, a todos estos vlogs en el exterior Pero esto no podía ser un vlog normal de leddy sin tener que probar alguna cosa nueva Hoy por ejemplo vamos a testear el perfil de video Slog 3 porque es mi canal y se me da la regalada, gana No mira, la verdad es que siempre utilizo el perfil Slog 2, el que tiene un enorme rango dinámico Que no es tan difícil la verdad de colorear Y para grabar vlogs de día a 24.30 cuadros por segundo, el Slog 2 anda así Aún así quería probar este perfil que la gran mayoría no lo ocupa Y dicen que por el tema del ruido, que es muy difícil exponer Porque ya el Slog 2 tiene que sobreexponer y el ISO mínimo es 800, el Slog 3 también El mínimo de ISO es 800, pero es aún menos contrastado que el Slog 2, por lo que es más Difícil de exponer Aunque lo que en verdad más me interesa es probar qué tanto ruido tiene al hacer Cámara lenta, por lo que vamos a aprovechar de patinar hoy y ver qué tal rinde De hecho, pienso hacer una prueba entre el Slog 3, el Slog 2 y el Cine 2 Que son mis perfiles de video favoritos Quería pedirles perdón por el desorden Anoche tuvimos una sesión acá con este telón improvisado negro ¿Sabes chavas? ¿Qué te pasa? Está loca esta gata De hecho, tenemos aquí en mi tribu de tengo unas cuantas luces de colores Miren Esa ampolleta la venden en el Sodimax o en el Homi Pero lo que sí les voy a recomendar muchísimo es esta luz La Yongnuo IN216 Es extremadamente potente De hecho, miren Ahí está el máximo Y es como Hombre, es de verdad potente Y esa batería que le compré dura eternamente, no se acaba nunca Pero desde ahora ya les digo que esa lámpara es Fina Y ya lamentablemente vamos a jubilar a este pequeño LED chino que apañó bastante Estar ahí en caso de que haga falta una luz extra Mira Tres cosas Hoy día hace un calor excesivo Así que está complicado para patinar Aunque eso es bueno que haya mucho sol para probar el Slock 3, está perfecto Aunque el tercer punto es que rompí mis pantalones y bueno no es muy agradable Así que tendremos que ir a buscar uno urgente Para pedir este perfil Slock 3, comparado con Slock 2 y sin E2 ¿Vamos a ello? No sé si pueden verlo Pero allá atrás hay una escalera bastante entretenida y hay gente tirándosela Así que suena feo Gente tirándosela Pero es una oportunidad excelente para probar los 120 cuadros por segundo de esta cámara En los diferentes perfiles de color que me gustan Por otra parte no les mostré El 200 milímetros se fue y entró este Es un 70-210 f4 Ahora, ¿por qué cambiaría un 2.8 por un f4? La verdad es que el otro lente era demasiado suave en 2.8 y de todas formas lo tenía que cerrar a f4 En cambio este lente es nítido desde f4 Así que ni siquiera extrañaría el otro lente Por otra parte es un zoom bastante sensual Y además tiene macro Pronto haré un review sobre esto Pero por ahora lo usaré para las tomas ¿Vamos a eso? Con ese simple test ya me di cuenta de que el SLOG 3 no es muy bueno para este tipo De slow motion Porque además de que los perfiles de SLOG funcionan bastante bien en su ISO base Como 800 por ejemplo En este caso tuve que usar un ISO 1600 Y en la pura pantalla ya se asoma un poquito el ruido Entonces no imagino como será el momento de editar En cambio el perfil CINE2 me pareció bastante bueno Tiene harto rango dinámico En especial este perfil que tengo personalizado Y que algún día lo compartiré con ustedes Y el ISO base que tiene el CINE2 es solamente de 100 Entonces no necesitas tanto este filtro ND O tampoco un lente tan luminoso como este 1.4 Hace poco estaba usando el lente en F4 Y tuve que forzar bastante liso en SLOG 2 y SLOG 3 Ya que por naturaleza esos dos perfiles Debes sobre exponerlos en MAD2 O al momento de editarla y hacer el color Va a quedar demasiado oscuro ¿Tú te lo tenís? ¿Dónde estamos los dos? Ahora no se los había mencionado Pero tenemos nuestro primer auspiciador y colaborador Strong Noise Les dejaré el link de la tienda aquí abajito Para que lo vayan chequeando Va a sonar como que soy un vendido Pero me gusta la ropa Siempre con la urgencia Yo quería seguir pateando Pero ahí va la santa ambulancia Que me arruina el audio ¿Cómo es que? ¿Tienes tanta facilidad de encontrar tréboles De 4, 5, 6 hojas? Mi abuelo siempre encontraba muchos tréboles Y tenía un libro así grueso Y yo no había tréboles de hasta 7 hojas O 9 Notable Que alguien me explique porque yo no lo entiendo ¿Cómo es posible que en menos de 15 minutos Ya hayas encontrado 2 tréboles más? ¿Solo los vi? Íbamos caminando por ahí y ya los vio Y no sé cómo ¿Solo los vi? Bueno, nos teletransportamos de vuelta al centro de operaciones Porque creo que hoy No era el día del skate Lo siento pequeño Para otro día Bueno, ahora vamos a tratar de hacer unas tomas de noche Con el perfil de celoctré A ver qué tanto ruido nos da Creo que no es una gran idea Probar el perfil de celoctré Ya que al sobreexponer Tenemos que le paralizo demasiado Después si me da la gana Prefiero utilizar el cine 2 Solo para hacer una comparación Vamos a la calle Se sigue viendo bastante bien la verdad Se ve lindo Ah, por cierto Hoy nos encontramos con una amiga de la cata Hola Deja su Instagram aquí Se lo olvidó Igual lo voy a dejar acá Ya me dio vergüenza No sé cuál del lado es más kawaii Yo creo que este va a ser el vlog más random que he hecho en la vida Tengo que admitir que se me sentía más fresquito caminar con los pantalones rajados Está súper bonito el día Sí, me da como pena grabar para acá Yo creo que voy a caminar así para que se vea el cielo bonito Vaya a caer y lo vaya a grabar Sí, ojalá Con la cámara en los chicos Este edificio es buenísimo para hacer fotos Porque tiene una forma bastante extraña Es como más grande arriba que abajo Es como un vasito Ya, ya estamos a ISO 4000 Y creo que voy a ser el suicidio del perfil Voy a poner el lente F4 Voy a tratar de hacer un poco de B-roll Pero yo creo que va a salir muy mal Con mucho, mucho ruido Vamos a probar Bueno chicos, para concluir les diré que todo ese B-roll que acaban de ver está grabado a 60 cuadros por segundo en Slock 3 A un ISO de 6400 Y aquí les tengo un dato Para evitar el flicker Yo grabo a 60 cuadros Pero a 1 partido 100 de velocidad Ya que la frecuencia de las luces en Chile es aproximadamente de 50 Hz Si doblo esa velocidad No se ve el flicker Ahora mismo estoy destruido Así que haré esta última prueba muy rápida Solo quiero llegar a casa Ahora mismo estoy grabando en Slock 3 A 24 cuadros por segundo En 1 partido 50 A un ISO de 2500 No se si ustedes podrán ver algo de ruido aquí Pero vamos a probar ahora el Slock 2 Ahora estamos en Slock 2 Con exactamente la misma configuración de antes A un ISO 2500 No se que tan conveniente sea comparado con el Slock 3 Para este ambiente nocturno Ahora vamos con el Cine 2 Que es uno de mis favoritos Ahora nos encontramos en Cine 2 Pero en una versión personalizada Que trabajé durante un tiempo Tiene bastante rango dinámico Es parecido al C-Lock Que tienen en Canon Y ahora me encuentro en un ISO aproximadamente de 1000 o 1250 Es bastante menor al ISO que tenía que ocupar en Slock 2 o Slock 3 Ya que aquí puedo exponer en 0 De hecho ahora estoy sobresponiendo un poco Creo que estoy sobresponiendo en 1 o 1.5 puntos Y le tengo bastante fe a este perfil la verdad No creo que haya bastante ruido notorio Vamos ahora con el Cine 4 a petición del público Ahora nos encontramos en Cine 4 Y me costó bastante encontrarlo De hecho tuve que modificar un perfil Para ponerlo en Cine 4 Estamos en la misma configuración del Cine 2 Pueden notar que ya tiene bastante más contraste Y aunque tenga menos rango dinámico que cualquiera de los otros perfiles Aún guarda un poquito de espacio para poder jugar en edición Por eso es que este perfil es tan famoso de noche Ya que no necesitamos tanto rango Aún así me gusta tener un poquito de espacio para jugar Como estaba en el perfil Cine 2 modificado Ahora un gran detalle que puede afectar En cuanto al rendimiento del ISO y del ruido Es que ahora estoy grabando en 4K Pero si estuviéramos grabando en Full HD Como es el caso de las cámaras lentas El ruido se agranda un montón Es mucho más notorio Así que si tu cámara tiene la posibilidad de grabar en 4K Te lo recomiendo totalmente Ya que la cantidad de ruido notorio que tendrá Será mucho menos Yo estoy bastante cansado Yo creo que mejor vamos al estudio O mejor aún ¿Vamos a comer? Bueno chicos espero que les haya servido esto tanto como a mi Déjenme abajo en los comentarios Que les pareció este nuevo estilo Bueno para mi es nuevo Más casual Más personal Aún así no puedo alejarme mucho del tema científico De cámaras y todas esas cosas Pero vamos de a poquito Nos vemos en la próxima Adiós Oh y muy importante Suscríbanse y darle like al video Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!